Cierra los ojos que me vengo Hey hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video gente En el video de hoy les voy a traer todas las misiones azules Las cuales son estas de aquí que se encontrarán aquí Las misiones raras Las misiones azules son estas de aquí Las voy a traer absolutamente todas cuales son Para que ustedes puedan subir muy muy rápido de niveles de temporada 6 Y puedan llegar muy fácil a desbloquear todos los estilos de las teams Que están al nivel 215 Así que sin nada más que decir vamos con el video Bueno gente la primera misión es ayuda a acompañar de equipo a conseguir eliminaciones Son 5 fases La primera fase tenemos que hacer un total de 5 ayudas La segunda 20 La tercera 50 La cuarta 100 Y la quinta 250 Otra misión también es eliminaciones al conducir o andar en un bote La primera fase es 2 eliminaciones La segunda son 5 eliminaciones La tercera son 15 eliminaciones La cuarta son 50 eliminaciones Y la quinta son 150 Otra misión es reúne monedas azules La primera sería reunir un total de una moneda La segunda serían 2 La tercera 3 La cuarta 4 Y la quinta 5 También tenemos la misión de reúne huesos La primera sería reunir 25 huesos La segunda fase sería 50 La tercera fase 500 La cuarta fase 1000 Y la quinta fase 2500 También tendríamos la misión de pescar peces La primera fase sería 3 peces La segunda 15 peces La tercera 50 La cuarta 125 Y la quinta 250 peces Otra misión también sería reúne monedas de experiencia de oro La primera fase sería reunir una moneda La segunda 2 monedas La tercera 3 monedas La cuarta 4 monedas Y la quinta 5 monedas Siguiendo con las misiones También tendríamos la misión de reunir barras La primera fase sería reunir 1000 barras La segunda 2500 barras La tercera 10.000 barras La cuarta 25.000 Y por último tendríamos la quinta fase Que sería reunir 50.000 barras Otra misión también de esa sería Reúne monedas de experiencia verdes La primera fase sería 1 La segunda fase serían 2 La tercera fase 3 monedas La cuarta 4 monedas Y por último tendríamos que reunir 5 monedas de experiencia verde Otra misión también sería reúne carne La primera fase tendríamos que reunir 25 La segunda 50 La tercera 500 La cuarta 1000 Y la quinta 2500 Completa contratos La primera fase sería 5 La segunda 25 La tercera 50 La cuarta 75 Y la quinta serían 100 contratos Otra misión también sería Reúne monedas púrpuras La primera fase sería 1 La segunda serían 2 monedas La tercera serían 3 Y la cuarta serían 4 monedas Siguiendo con las misiones también tendríamos completa misiones épicas La primera sería completa 5 misiones épicas La segunda serían 10 La tercera 25 La cuarta 50 Y por último tendríamos la quinta fase Completar 75 misiones épicas También tendríamos la misión de completar misiones legendarias La primera fase tendrían 3 misiones legendarias La segunda serían 10 La tercera 20 La cuarta 40 Y la quinta 60 misiones legendarias Completa misiones comunes También sería otra de estas misiones raras La primera tendríamos que completar un total de 10 La segunda 25 La tercera 50 La cuarta 100 Y la quinta 250 Siguiendo con las misiones también tendríamos que completar misiones raras Son 5 fases La primera fase serían 10 La segunda 25 La tercera 50 La cuarta 100 Y la quinta 200 misiones raras También tendríamos que hacer misiones poco comunes Son 5 fases La primera fase serían 10 La segunda 25 La tercera 50 La cuarta 100 Y la quinta 250 También tendríamos la misión de fabricar armas En 5 fases La primera fase fabricar 10 armas La segunda 50 La tercera 100 La cuarta 250 Y por último 500 armas Golpea puntos débiles También tendríamos en 5 fases La primera fase sería golpear 1000 puntos débiles La segunda 5000 puntos débiles La tercera 10.000 La cuarta 25.000 Y por último la quinta fase 50.000 puntos débiles Inflinge daño a oponentes La primera fase sería 5000 La segunda 25.000 La tercera 75.000 La cuarta 150.000 Y la quinta 500.000 Inflinge daño a vehículos con un jugador dentro La primera fase sería 250 de daño La segunda 1000 de daño La tercera 5000 de daños La cuarta 10.000 Y por último la quinta fase 20.000 de daño Destruye arbustos La primera fase sería 25 La segunda sería 50 La tercera 100 La cuarta 250 Y la quinta 500 Destruye piedras La primera fase sería 25 La segunda 100 La tercera 250 La cuarta 500 Y por último la quinta fase 1000 Destruye árboles La primera sería tala 100 árboles La segunda sería 250 La tercera 500 La cuarta 1000 Y por último 2500 árboles Distancia recorrida a pie La primera fase sería 25.000 metros La segunda 75.000 La tercera 155.000 La cuarta 355.000 Y por último 50.000 metros Recorridos a pie Eliminaciones a 50 metros o más La primera fase serían 3 La segunda 10 La tercera 25 La cuarta 50 Y por último tendríamos que hacer 100 eliminaciones Eliminaciones con rifles de asalto La primera fase serían 3 La segunda 10 La tercera 25 La cuarta 75 Y la quinta serían 150 Eliminaciones con arco La primera fase serían 3 Las segundas 10 La tercera 25 La cuarta 75 Y la quinta sería 150 Usa disfraces de criaturas La primera fase sería 3 La segunda 25 La tercera 50 La cuarta 100 Y por último 200 disfraces Eliminaciones comunes o poco comunes La primera fase serían 5 La segunda 25 La tercera 100 La cuarta 250 Y la última 500 Eliminaciones con explosivos La primera fase serían 3 La segunda 10 La tercera 25 La cuarta 75 Y por último 150 eliminaciones Eliminaciones con disparos a la cabeza La primera fase serían 3 La segunda 25 La tercera 50 La cuarta 100 Y por último 200 eliminaciones Eliminaciones con pistolas La primera fase serían 3 La segunda 10 La tercera 25 La cuarta 75 Y por último 150 eliminaciones eliminaciones con escopetas la primera fase 3 la segunda 10 la tercera 25 la cuarta 75 y por último 150 eliminaciones con su fusil la primera fase 3 la segunda 10 la tercera 25 la cuarta 75 y la última 150 distancia recorrida planeando la primera fase serían mil la segunda 2500 la tercera 10.000 la cuarta 25.000 y la quinta sería 50.000 metros eliminaciones pegajosas la primera fase serían 3 la segunda 10 la tercera 25 la cuarta 50 y por último 75 eliminaciones estas eliminaciones hacen con el pez pulpo que encuentras que se pega las estructuras y explota con ese tendríamos que hacer esta misión eliminaciones con arpón la primera fase 1 la segunda 3 la tercera fase 10 la cuarta fase 25 y por último 50 eliminaciones jugadores eliminados la primera fase 3 1 2 3 jugadores eliminados la primera fase 5 la segunda 25 la tercera 100 la cuarta 250 y la última 500 jugadores eliminados recolecta piedra la primera fase de 2500 la segunda 10.000 la tercera 25.000 la cuarta 100.000 y por último 250.000 de piedra golpea puntos débiles la primera fase 100 la segunda 1000 la segunda 2500 la tercera 10.000 y por último 20.000 puntos de vida casa animales la primera fase 10 la segunda 50 la tercera 250 la cuarta 500 y la quinta 1000 animales casados eliminaciones cuerpo a cuerpo este viene a ser las eliminaciones a pico la primera fase serían 5 la segunda fase 25 la tercera 50 la cuarta 75 y por último la quinta fase 100 destruye sofás camas o sillas con un pico la primera fase 25 la segunda 50 la tercera 100 la cuarta 250 y por último la quinta fase 500 daño cuerpo cuerpo estructura de jugadores esta misión se refiere a hacer daño a estructuras enemigos con el pico la primera fase 500 la segunda 2500 la tercera 10.000 la cuarta 25.000 y por último 50.000 de daño reinicia un compañero la primera fase 2 la segunda 5 la tercera 10 la cuarta 25 y la última 50 queda en el top 10 la primera fase 10 veces la segunda 25 la tercera 100 la cuarta 200 y la quinta 300 veces echa gasolina vehículos la primera vez 5 veces la segunda 25 la tercera 50 la cuarta fase 100 y la quinta fase y última 200 veces registra cajas de munición la primera fase 50 la segunda 250 la tercera 500 la cuarta 1000 y por último 2500 atrae animales salvajes la primera fase 3 la segunda 25 la tercera 50 la cuarta 100 y por último 200 animales registra cofres la primera fase sería 50 la segunda 250 la tercera 500 la cuarta 1000 y por último 2500 registra máquinas de hielo la primera fase darían 5 la segunda 25 la tercera 75 la cuarta 150 y por último 300 máquinas de hielo revivo un compañero de equipo la primera fase 5 veces la segunda 25 la tercera 50 la cuarta 100 y por último 250 veces registra entrega de suministros la primera fase 5 la segunda 10 la tercera 25 la cuarta 50 y la última 100 veces intimidad oponentes la primera fase 5 la segunda 25 la tercera 50 la cuarta 100 y por último 200 gasta barras de oro la primera fase 1000 la segunda 2500 la tercera 5000 la cuarta 25.000 y la quinta fase 100.000 recorre distancia mientras nadas la primera fase 1000 la segunda 2500 la tercera 5000 la cuarta 10.000 y por último 25.000 metros doma animales salvajes la primera fase 5 la segunda 25 la tercera 50 la cuarta 100 y la última fase 200 animales mejorar más la primera fase 5 la segunda 10 la tercera 25 la cuarta 50 y la última fase 100 armas mejoradas usa vendajes o botiquines la primera fase 25 la segunda 100 la tercera 250 la cuarta 500 y la quinta y última fase 100 usa pociones de escudo la primera fase 25 la segunda 100 la tercera 250 la cuarta 500 y la última fase 1000 pesca en pozos de pesca en pozos de pesca la primera fase 5 la segunda 15 la tercera 75 la cuarta 150 y por último 300 pozos de pesca pesca peces la primera fase 3 la segunda 15 la tercera 50 la cuarta 125 y la quinta 250 dale las gracias al conductor del autobús la primera fase 10 la segunda 25 la tercera 50 la cuarta 100 y por último 250 distancia recorrida en un vehículo primero 5 mil metros la segunda 25 mil la tercera 75 mil la cuarta 150 mil y por último 500 mil metros estructuras de jugadores destruidas en un vehículo la primera fase 3 la segunda 25 la tercera 75 la cuarta 150 y por último 300 estructuras destruidas y bueno gente se fue todo el vídeo de hoy si es que les gustó y les sirvió no olviden dejar su like y suscribirse que me ayudó un montonazo si es que ustedes gente hacen todas las misiones les van a dar muchísima experiencia pero muchísima y van a subir muy rápido de nivel y bueno gente tenemos que decir lo vemos en el siguiente vídeo si me quieren apoyar utilice mi código frato plis y de forma y buena gente chao chao